No hay segunda vuelta, no. ¡No! Yo me desprendo ese gusto odioso de la pretensión y sumerjo mi boca coartada en la vastedad del flujo salival humano. No, ustedes, esa estricta definición, ese estúpido proceder, esa descendencia insana, esa consecuencia insana, la humana. Yo sostengo en alto mi mirar decapitado que se sostiene en este rostro enjuto de testosterona. Me escupo sobre su cabeza. ¿No me ve? ¡Mírenme! Deposito demonios de esperma en su interior. ¡Premiados todos! ¡Muy bien! ¡Premiados todos! Ahora, sométanse muy, muy, muy felizmente a mi mandato. Voy a ser yo el que decida por ustedes. Sí. Yo voy a degollar a sus enemigos, castrar a sus mujeriegos maridos y envenenar a sus infieles esposas. ¿Por qué? Porque ustedes no saben. Soy incapaces. Y yo no. Dejen que yo decida cuál de todos sus hijitos quieren más. Vamos. Agáchense, perros. Y coman del plato que tiene su nombre, porque yo los voy a alimentar. Los voy a engordar como povos de Navidad. Así que, gallos, ¿qué tal? Gallos despertadores. Y gallinas, poponedoras. Dejen que yo los libere de su insoportable responsabilidad de decidir. Déjenme a mí. A mí que no tengo vanidad. A mí que tengo las mismas necesidades que todos ustedes. A mí. Que lo único que me interesa es malgastar el dinero. Pero, eh. Lo gasto en borracheras. Y con buenos amigos. Dejenme a mí. A mí que no terminé la primaria, pero... ¡Pum! Me gradué con honores.